Bueno, la otra conclusión, sí, la otra conclusión, te repito, que cualquiera de los programas del Ministerio de Vivienda, los requisitos son los mismos. Familias con ingresos menores a 60 unidades ajustables, del núcleo familiar estoy hablando. No tener ninguna otra propiedad a su nombre, ser mayores de edad, ciudadanos uruguayos, y en el momento de la escritura, como cualquier préstamo, no tener ingresos incumplidos en el CLER y ni embargo ese tipo de cosas. O sea, esos, digamos, son los requisitos indispensables. En cuanto a las asuras, no tenemos el formato todavía de las condicionantes, pero va a ser muy parecido al anterior, que también va a ser con un ahorro previo y el resto financiado, con subsidio a la cuota. Si es parecido al anterior, ¿en cuánto tiempo, en cuántos años de pago? Generalmente los préstamos del Ministerio de Vivienda se hacen en 25 años. El caso de autoconstrucción tenés 15 años para pagar. Es importante decirle a las familias que en todos los casos, en todos los programas, se habla de 15 y de 25. O sea, los 25 años que nosotros decimos es que, de alguna manera, quien compra o quien recibe un subsidio está condicionado que durante 25 años nos pueden ni alquilar ni vender, siempre y cuando las circunstancias estén sumamente fundamentadas o en casos muy extremos. El proceso de amortización puede ser menor, como en este caso, de 15 años. Pero las condicionantes de no vender y de no alquilar es general para todos los programas. Estamos en el horario de 9 de la mañana a 15 horas de atención al público, en la Casa de Brasil 516. Y como te diste cuenta, estamos con novedades porque próximamente va a compartir con nosotros el edificio la Agencia Nacional de Vivienda. Es decir, como que vamos a estar más juntos porque estamos muy ligados, porque los programas están muy ligados y hay muchas operaciones que se hacen en conjunto.